hola mi gente bienvenidos a un vídeo más de su canal 3R hoy vamos a ver el funcionamiento de una extrusora de plástico para elaborar tubos de pvc si te gusta emprender con el reciclaje estoy seguro que te va a gustar este vídeo hoy vamos a conocer paso a paso el proceso de producción para elaborar estos tubos con plástico reciclado y materia virgen así que si te gusta este vídeo no olvides suscribirte al canal y seguirnos en nuestras redes sociales para que no te pierdas más contenido sobre los mejores consejos y emprendimientos sobre el reciclaje sin más que decir vamos a comenzar paso número 1 el mezclado y la materia prima en el proceso de producción inicia con el ingreso de la materia prima revisando su calidad para luego ser enviado al área de mezclado en esta área se realizará el mezclado de los diferentes materiales que se van a utilizar en la extrusión dependiendo de la tubería que se desee fabricar los principales materiales son policloruro de vinilo o pvc es un polímero sintético perteneciente a la familia de los termoplásticos es un compuesto formado por largas cadenas de moléculas unidas entre sí por enlaces químicos está constituido de cloro obtenido de la sal común y etileno derivado del petróleo que ocupa el tercer lugar en el mercado de la producción de plástico a escala mundial debido al gran número de compuestos y derivados que se puede producir a partir de él estabilizante térmico aditivo requerido en la formulación del pvc que permite evitar la degradación que se pudiera dar por exposición al calor lubricantes para plásticos uno de los aspectos más importantes de la tecnología del pvc es la lubricación que contribuye a bajar la viscosidad es decir baja la resistencia que tiene las moléculas para separarse y a reducir la fricción entre las moléculas así como entre plástico y herramientas de molde carbonato de calcio y acrílico es un aditivo que mejora las propiedades mecánicas en la tubería los pigmentos los pigmentos se usan principalmente para dar color a la tubería siguiendo los estándares que obedecen al uso que se le dará al producto por medio de los colores que se clasifican y se diferencian los productos uno del otro tubería de presión está diseñado para transportar agua para consumo humano y se identifica por ser de color blanco tubería sanitaria está diseñada para transportar agua servida residual domestical e industrial se identifica por ser de color amarillo tuberías de agua lluvia y ventilación se identifica por ser de color naranja tubería para uso eléctrico y telefónico se identifica por ser de color verde sistema de irrigación agrícola optimización de agua para el riego de cultivos se identifica por ser de color gris paso número 2 extrusión en esta fase los materiales mezclados se suministran a las tolvas las cuales dosifican el compuesto que alimenta la extrusora el proceso de extruido consiste en calentar el interior del barril entre 150 y 220 grados celsius para elevar la temperatura y volver la mezcla en una masa fundida plástica dándole una forma definida mediante un molde en este caso en tubos el cabezal de la extrusora es muy importante ya que éste le da el diámetro a la tubería que se va a fabricar existen tubos de varios tamaños y todo esto se logra sólo cambiando el cabezal de la extrusora paso número 3 el enfriamiento en la fase de enfriamiento consiste en un tanque de refrigeración donde por medio de aspersión y llenado del tanque con agua a bajas temperaturas se fijan formas y diámetros de la tubería y se disminuye la temperatura del plástico el tanque lleva un vacío en el interior el cual ayuda también a que no se comprima el tubo y se dé su forma redonda deseada obteniendo la rigidez necesaria que es de un tubo ya formado paso número 4 rotulado y el corte los tubos son arrastrados por unos jaladores que van en la línea de producción y que pasan por unos codificadores que imprimen un rótulo que identifica el tubo con la marca y las características también pueden hacer la marca bajo una impresión manual y posteriormente entra a una sección de sierra para que corte el tubo a una longitud deseada paso número 5 el producto final luego que los tubos han sido cortados a la longitud deseada pasan a una báscula y se comprueba que tenga el peso correcto para luego ser agrupados los tubos luego se selecciona una tubería al azar y se realiza pruebas como de golpe y se somete a calor para ver su resistencia después que han sido sometidos a ciertas pruebas pasan a darle una forma correcta en los extremos del tubo para que puedan acoplarse uno contra otro después de haber pasado por todo el control de calidad pasan a ser empacados y ser enviados a bodegas de allí quedan a disposición para ser comercializados a los clientes y esto ha sido todo por hoy espero que te haya gustado este vídeo no olvides suscribirte al canal y estés atento para el siguiente vídeo donde te vamos a explicar cómo se fabrica los accesorios en pvc como son codos o té también realizadas a base de una inyectora hasta la próxima